Nosotros consideramos que hubo dos proyectos, uno de la Comisión de Tierra y otro que entró directamente del Poder Ejecutivo hace tres o cuatro semanas, porque consideramos que no se cubren todos los aspectos que nosotros consideramos peligrosos para la defensa del acuífero guaraní, que es la principal riqueza que tenemos en Entre Ríos y que nosotros queremos defender. Si no se prohíben también las exploraciones convencionales, pensamos que se dio un paso, pero solo un paso. Necesitamos más que eso para estar seguros que el acuífero no va a ser contaminado con exploraciones y perforaciones, aunque sean del tipo convencional.